Señor secretario, le vengo a hacer una sola pregunta. ¿Sí o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa? Y para que vea la senadora López Rabadán, que yo no voy, no acostumbro a eludir cuestionamientos y no necesita rogarme, por favor, como dijo. No le puedo dar detalles porque me permite y sí. Porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad. Pero de frente le digo, pues una golondrina no hace verano porque aquí alguien dijo el ejército mexicano es mi cuido. No, elementos del ejército están detenidos. No se preocupe, la verdad se va a saber. Como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Gracias.